Música Cuando el presidente Eloy Alfaro comenzó la persecución de los conservadores católicos puso al clero en remojo y en cuestión de semanas el mandatario que había tomado el poder, se lo había tomado a la fuerza, expulsó de Ecuador a todos los religiosos entre los cuales se encontraba la congregación de las hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora. Entonces su fundadora y superiora, madre María Bernarda Butler, tuvo que salir en menos de 24 horas con otras 14 hermanas sin más equipaje que sus hábitos y con el dinero que lograron reunir se embarcaron hacia Tumaco, Colombia sin saber qué sería de sus vidas cuando tocaran tierra. Durante la penosa travesía conocieron al padre salvatoriano Macario Dix, quien se dirigía a Cartagena y les aseguró él que así como a él, el obispo de la ciudad heroica Monseñor Eugenio Bifi, dada su condición de fugitivas por causa de su fe, también la recibiría a ellas con efusión. Y en efecto, el 2 de agosto de 1895, el prelado las acogió con los brazos abiertos y las hospedó en una de las salas del Hospital de Mujeres que en esa época se llamaba Obrapía. Allí echaron raíces. Verena Butler, nacida en Suiza el 28 de mayo de 1848, desde muy niña estaba decidida a abrazar la vida religiosa, pero su contribución a la economía de su numerosa familia, trabajando en el campo, a la par que adelantaba sus estudios primarias, le hizo aplazar su sueño hasta que a los 19 años pudo cristalizar su vocación ingresando al convento franciscano de María Auxiliadora de Altstaten, en donde hizo sus votos el 4 de octubre de 1869. Y asumió el nombre de Sor María Bernarda del Sagrado Corazón de María. Dada su aplicación a los estudios, su obediencia y humildad, su entrega incondicional a la oración y a la penitencia, al poco tiempo ya era maestra de las novicias y luego fue nombrada superior a de ese convento. Y aunque rigió su comunidad durante nueve años con probada eficiencia y santidad, sentía que no era suficiente. Y por eso cuando supo que el obispo Pietro Schumacher, de Puerto Viejo, andaba buscando misioneras para su diócesis, no dudó en aceptar el llamado y después de obtener la dispensa papal, viajó con seis hermanas y llegó a Ecuador a mediados de 1888. Una vez allí, Sor María Bernarda del Sagrado Corazón de María, emprendió una abnegada labor evangélica representada en la misericordiosa asistencia a las familias pobres y la catequización de los niños y adultos sumidos en la laxitud moral y la pereza religiosa. Como su labor fue tan fructífera, muy pronto tuvo que abrir casas en varias ciudades de Ecuador y para regintarlas recurrió a la fundación de la congregación de las hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora. Ella pensó, esta es la fórmula y fundó esa orden. Cuando todo ya estaba encarrilado, llegó la persecución que terminó en expulsión del país. Ya en Cartagena, Santa María Bernarda, Butler, tuvo que empezar de nuevo. Pero con entusiasmo de aprendiz, dedicó todas sus energías a la atención de los pobres y de los enfermos de los barrios más abandonados de la ciudad heroica. Así surgieron escuelas, colegios, se multiplicó el número de hermanas para atender todos los frentes que incluían la atención de los enfermos en los hospitales y abrió algunas casas en varios países de tres continentes. Pues con 56 años de vida religiosa y 30 en la dirección de su congregación desde Cartagena, Santa María Bernarda Butler murió el 19 de mayo de 1924 a los 76 años en la misma clínica, en la misma obra pía que la acogió cuando llegó de Ecuador y fue canonizada el 12 de octubre de 2008 por el Papa Benedicto XVI. Por eso hoy día de su festividad, recordemos y apliquemos su lema, abran sus casas para ayudar a los pobres y los marginados. Prefieran el cuidado de los indigentes a cualquier otra actividad.